Lleva, truene o relampaguee en medio de la tormenta Fiona, estamos grabando las reseñas de An American Werewolf in London. Escrita y dirigida por John Landis, mejor conocido por Animal House de Blues Brothers, Coming to America y los videos musicales de Thriller y Black and White de Michael Jackson. Tenemos An American Werewolf in London, una comedia de horror considerada por muchos el mejor filme de hombres lobos. El título es un cruce entre la película musical An American in Paris 1951 y Werewolf in London 1935. Originalmente para el especial iba a ser la reseña de Possession 1981, pero ya que no la encontré de ninguna manera legal, no pírate, decidí darle un poco de cariño a los licantropos en este especial y revisitar esta joya. Que trata sobre dos amigos, David y Jack, quienes durante unas vacaciones en Londres son atacados por un hombre lobo. An American Werewolf in London es un filme que funciona gracias a la dirección y sus personajes, porque son agradables, incluso cuando están muertos son agradables. Son personajes que son divertidos de ver y uno compra la dinámica entre estos personajes a pesar de que hay un Suspension of Deep Relief definitivamente. ¡Apagar la luz! Ahora, esta reseña tiene spoilers, esto es un filme de 1981, la versión corta es, tienes que verlo, esto es un clásico considerado por muchos la mejor película de hombres lobos. Si no la has visto, te estás perdiendo de un filme que es bien impactante, bien humorístico, bien fácil de ver, lo que dura son 94 minutos. Pasa volando, una película con un ritmo narrativo impresionante, ve a ver An American Werewolf in London. Lo más feca, lo más difícil de creer de este filme es que la enfermera se lleva a David a su casa, que la enfermera le gusta tanto a este tipo que claramente está bajo choque, posiblemente está loco y se lo lleva a su casa porque la tiene caliente. Pero si vamos a hablar de esta película, tenemos que hablar de lo mejor que tiene, sus efectos prácticos y maquillaje, quienes la hacen la primera película en ganarse el Oscar por esa categoría, ya que la categoría fue creada en 1981 y súper bien merecido. Primero los vemos con los sueños de David, por cierto, esos sueños me recordaron mucho a Evil Dead, con ese point of view, moviéndose por el monte, no tan bueno como Evil Dead, no tan steady, un poquito más shaky, pero funciona. Después vemos a David corriendo ahí, sin ropa y se ve a sí mismo en este surrealismo, ver en el bosque la camilla y a la enfermera Alex atendiendo y de momento aparece con esta cara, una escena icónica, una imagen icónica. Y después tiene este otro sueño de pesadilla que están estos dog soldiers atacando a su familia, que es la única vez que los vemos y básicamente no tienen diálogo. Pero es importante esta escena porque después cuando él los llama y está hablando con la hermana y este momento importante para el personaje en donde se está despidiendo básicamente de ellos, pues esta escena de pesadilla también funciona. Y también tenemos a Jack que regresa de la muerte ya que se encuentra en el limbo y las tres veces que lo vemos cada vez sale más descompuesto y el maquillaje está en la fricking madre. No se puede hablar de esta película sin hablar de la icónica escena de transformación. Estoy de acuerdo con John Landis, debió ser un poco más corta, no entiendo por qué la última toma de la escena todo está oscuro, la iluminación cambió porque en ningún momento vimos a David apagar las luces y después cuando está el otro día que está Alex en la casa no se ve que hubo ningún tipo de reguero. Pero el uso de efectos prácticos es tan superior a cualquier seguida. A pesar de tener más de 40 años, desde 1981, hoy en día sigue siendo la mejor transformación de un hombre lobo en la pantalla grande. Me la disfruté tanto por lo fácil, lo ligera, lo superficial, lo presente de la película. Es un filme bien disfrutable, bien sencillo, bien hecho, que logra manejar su humor de una manera bien eficiente y balancearlo con el elemento horror sin ser muy drásticamente ninguno o el otro. Y esto es algo que a John Landis solamente se le hubiera ocurrido. Esta película se pudo ir por mil rutas y se decide ir por esta ruta en donde realmente en gran parte no pasa nada fuera del ataque de principio, ya que está en el hospital y empieza a tener pesadillas. Eso es lo que pasa, yo diría que en un 40% de la película, una de las cosas que me encantó fue el uso, hasta cierto punto, irónico de la música. La película tiene un score original, pero realmente, aunque está ahí, lo que destaca son la música de licencia. Y toda la música de licencia es un contraste con lo que está pasando en el filme, ya que es música alegre. Pero lo curioso es que todos los títulos de las canciones utilizadas tienen la palabra luna. Me encantó el corte de esta película, aunque me encantaría ver un standard cut de existir, porque sé que él dice que hay ciertas cosas que no le gustan a pesar de este ser su filme favorito, como que la escena de sexo debió ser un poco más larga y la escena de transformación debió ser un poco más corta, además de una que otra escena que él quería estirar. Me encantaría ver si existiera esa versión del filme, porque creo que esta es una película que va tan rápido, tiene un ritmo narrativo tan excelente, que cuando termina como que todavía uno está activo, uno tiene energía, uno tiene la misma energía que David tiene después de convertirse por primera vez. Uno está así, ansioso y maquinando, mientras estaban los créditos y estaba pensando, diablo, hubiera sido cool hacer una secuela. Y no me refiero a la secuela de los 90, sino a una secuela directa en donde él tuvo sexo con la enfermera Alex o técnicamente el linaje no tiene que estar necesariamente muerto. Hay una oportunidad todavía hoy en día, pienso yo, de hacerle una secuela directa a este filme, a los doctores Slip, en donde obviamente no va a usar el cast original porque, por la edad de ellos y porque la mayoría de los personajes están muertos, pero puede hacerle una película en donde sea sobre los hijos o incluso los nietos de estos personajes, ya sea desarrollándose a principios de los 2000 o a principios de los 10. Me encantaría hasta escribirla, debería escribirla, voy a escribirla. Y la dirección de John Landy está en la madre, se nota que hizo anteriormente Blues Brothers por la escena después de que el hombre lobo salió del cine porno y tenemos todo este caos de choques de carro, que eso es directamente sacado del último acto de Blues Brothers, pero en esta está hecho tan tight porque el Blues Brothers es cómico porque sobretiende su bienvenida a propósito. En esta no, en esta vemos todo este caos y mis muertes favoritas del filme ocurren dentro de esta escena. Mis muertes favoritas no tienen que ver nada con el hombre lobo atacando a otra persona, aunque hay una que sí aprecio mucho que es la del subway, en donde tenemos este point of view de él persiguiendo a este businessman, a esta persona y cómo lo va a hacer Shandy, aquí es que tenemos el primer look cuando lo vemos al fondo de la pantalla saliendo mientras el tipo está subiendo la escalera y esa escena está en la freaking madre, o sea, love it. Pero mis muertes favoritas resultan ser cuando todo esto es presentado que están alrededor del cine, porque está pasando algo y los policías lo están tratando de sacar porque la gente aparentemente en Londres son unos presentados, el hombre lobo escapa y se vuelve caos en la ciudad, todos los carros empiezan a chocar, salen gente volando por los cristales, a un policía lo aplastan entre carro y carro, mi muerte favorita es cuando un carro le pasa por encima a alguien, cuando le pasa el carro por encima al tipo, y yo grité, a mí se me había olvidado de esa muerte, fue como que ¡wow! Esta película es súper graciosa en un sentido bien humor negro. Me encantó la dirección de John Landis, creo que manejó perfectamente lo que él quería hacer y el hecho de que escogiera grabarla durante más tiempos, como mientras yo estoy haciendo esta reseña, hace que la película se sienta más real, porque no vemos a Londres ni a la parte rural de Londres lindo, es lluvioso, es no sucio, pero se siente real, se siente sin maquillaje, es como un vistazo auténtico de cómo se veía Londres en 1981. David Newton es el protagonista, súper charming, o sea, uno compra a este personaje y uno no quiere que le pase nada malo, aunque al final del filme es lo que es, pero uno se encariña de este personaje. Christine Doon, que hace de Jack hilarante, la química entre ellos dos es perfección, el humor de ellos es casual, si hubiera estado Dan Aykroyd y John Belushi, hubiera sido una full comedy, por eso es que la decisión de Landis de tener un cast de desconocidos y escoger a estos dos y que tuvieran una química tan excelente, funciona y hace que el filme se eleve. Y por cierto, cuando ellos dos están fuera del camino y empiezan a escuchar al hombre lobo, hay tensión genuina en los primeros minutos de esta película. Hay tensión cuando están en el bar, aunque hay un poquito más humorístico, pero hay una tensión genuina cuando ya están afuera y van a ser atacados por el hombre lobo, por eso digo, un balance bien, bien impresionante entre humor y comedia. Jenny Agueter como la enfermera Alex, que ella me llevaba a su casa, yo también, le daba el p***. Ella tiene uno de los trabajos más difíciles de esta película y es hacerte comprar la idea de que esta enfermera está tan bellaca que se va a llevar a este tipo americano y lo hace probablemente el personaje peor escrito de toda la película y no es que está demasiado mal escrito, sino que es el personaje más difícil de tu comprar y la actriz de Libra. So, me freaking encantó ella en este personaje, me encanta su química también con David, aunque no les compro a ninguno de los dos que se aman, y John Woodbain como el Dr. Hirsch. Esa era otra de las partes que se me había olvidado de la película. Que el Dr. se va a investigar, que a pesar de que no le dice a David, como que te creo con lo que estás diciendo, hay una parte de él que hace sentido lo que David le dijo en la escena cuando David lo confronta y le dice, pero usted vio el cuerpo de Jack, usted sabe. Le dice, no, tú llegaste aquí ya con las heridas limpias. Eso es otra de las cosas que John Landis trae. No es los detectives los que investigan el caso, es esta persona que tuvo una interacción más directa con David. Y eso hace que el núcleo de la película como que siempre se sienta centrado. Mi parte de humor favorita es la escena del cine porno, además del escenario en donde están y lo ridículo de pensar que había cines porno. No sé si todavía hay. Yo sé que el cine de Five Nights de Miramala originalmente era un cine porno. Y el final se siente trágico, se siente abrupto. No me encanta cómo termina, me encanta la música que utilizan en los créditos. No tiene que ver nada, absolutamente nada, con el tono de ese final. Y esa es parte de lo que hace a John Landis tan genial, ese juego de tonos. Y ese sentido de que estás viendo una película, de que no te la debes tomar tan en serio. De que esto es algo divertido de ver, pero a la misma vez logra capturarte en los momentos y en los personajes para que tú estés envuelto en esta trama y estés con estos personajes. Y el final es uno trágico y está bien ejecutado, punto. Pero tú sabes, la película en general, aunque su ritmo es excelente, como les dije, me encantaría ver una extended version porque creo que hay una mejor versión de este filme. No por mucho, una que otra cosita aquí, por allá. Pero ver esta película me encantó, me encanta que esté un filme de hombres lobos como parte de la especial de Halloween 2022. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a An American Werewolf in London una B+. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Todavía yo no he visto una película de hombres lobos que yo diga, esta es la definitiva. Esta es la Bram Stoker Drácula de las películas de hombres lobos. Todavía para mí eso no existe. Así que hay una oportunidad de que alguien haga la mejor película de hombres lobos. Mientras tanto, An American Werewolf in London es una de las contrincantes para tener ese título. Pero, este fue Mike de CinePR. Y será, hasta la próxima. ¡Suscríbete!